Muy buenas noches, amigos, hermanos, todos los que van a ver este video, buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque no sé a qué hora lo van a ver. En esta ocasión quiero compartir con ustedes estas cajitas que tenemos aquí, las vamos a abrir. Este es un regalo que me hicieron, esta la compré yo. Este es otro regalo que me hicieron y vamos a comenzar con este, que es de Royal Prestige. Estos productos son buenos, bueno, a mí no me va a pagar la compañía, pero yo les voy a decir porque yo de estas tengo una cacerola nomás, pero yo compré hace como 26 años, de las que se llaman Lifetime, y miren cómo está, aquí está la letra, ve, qué quiere decir Lifetime. Estos son caras, porque si son caras, esta es la tapadera, miren. Ahí está la L. Estos productos son caros, pero es un dinero que no he tirado a la basura, porque nunca, nunca se acaba, ya tengo 26 años de tenerla y pues aquí está, es la que yo ocupo para hacer el arroz, esta me encanta para hacer el arroz. Las piezas que yo compré creo que eran como venían, esa cacerola, una que era para de corriente, y tres de las pequeñitas que son como para hacer sopa, una más grandecita, una más mediana y otra más chiquita, un molino como con seis cositas de cambiar para moler papas y cosas así, una asadora también para asar a carne en el tiempo de frío, y pagué más de mil en ese tiempo, ahora ya son más caras, pero pues no me arrepiento porque son cosas muy bonitas. Pero bueno, vamos a comenzar a abrir este regalito. Este me lo regalaron, me vinieron a mostrar el producto y por dejarlos entrar a mostrarme el producto, me regalaron, me hicieron este regalo, así que lo vamos a abrir. ¿Quieren verlo, vean? Vienen, miren, es una cucharita, y aquí tiene el logo del, es así, es un león, es un león, aquí está. La vamos a poner allí porque pues las vamos a lavar, antes de estarla. Viene esta otra, este es para agarrar los brijoles, si los quiere agarrar recos, que no lleven sopa. Y la otra sopa, lo que la quiero ocupar. Y estas otras, ven, son bien bonitas. Así, aquí se ve el logo. Quiero decirles que las cosas que a mí me regalan, yo las aprecio. Y yo les he enseñado a mí me dijo que cualquier cosa que les regalen, que ellos lo reciban con mucho gusto. Porque siempre sirven aunque ustedes digan, eso no sirve. No, uno tiene que apreciar lo que les regalan. Hay que dar agradecido. Y de ahí seguimos. Con esto, con esta. Vamos a seguir con esta, que ya le quitamos el tape. Este también fue otro regalo. Que me hicieron. Y lo voy a abrir para que ustedes lo vean también. Esto lo voy a estirando ahí. Ay, lo voy a estirando ahí. Vean. Así bien. Bien acomodado. Bien. Qué bonita está. Bonita va a ser un vaso. Tiene que bonita. Ay, tiene para medir también. Está bien bonita, bien para changuita. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Esta es la tapadera de alguna de las cajerolas. Otra tapadera. Con kitchen. Ay. Esto es el de esta. Miren qué bonita es a mí. Para hacer sopa. Y aquí tenemos esta otra. Qué bonita son cuando están nuevas. Después de hacer un poquito rayadas, pero no. Esta tiene tapadera. Esta creo que no tiene tapadera. bien. Bien. Así está. Y aquí tienen la marca, ve. Están bien bonitas. Entonces, esta va a ser de la segunda parte. y viene esta otra. Ah, esta es más grande. Bien. Esta también tiene la pala medida. Para dos litros. De dos litros es esta y la otra. Vendí un litro y ya está de dos litros. Y la tapadera. Todavía no me han salido las que van con ellas. Esta es la otra tapadera. de la otra. de la otra. de la otra. Ahí está. Bien bonita. de la otra. de la otra. de la otra. De la otra. ah y estas son las tapaderas la agarra y esta creo que es la última y esta también es de 2 litros y esta la ollita es de 5 litros ah pues la otra tapadera es para esta para hacer arroz esta bien bonita vamos a poner aquí vamos a acabar aquí y vamos a apartar porque se da todo este lo vamos a dejar aquí en la caja y ahora vamos a abrir esta que la agarre en oferta en en el Best Buy el precio normal es de 200 y la encontré en 99 dólares y la vamos a abrir a ver como viene es la es la ninja 1500 y alguien la quiere comprar es de renumeración 1500 porque hay de 1000 y he visto que hay de 1200 pero esta es la de 1500 estuvieron en oferta porque casi siempre para estas veces se ponen en oferta vamos a ver aquí que viene esta es una tapadera aquí viene otra y viene otra tapadera tapadera un vaso este es el otro este es el otro vaso el de hacer los licuados este es el vaso grande ven como es trae 6 6 navajas este es el otro 6 navajas este es el vaso grande este es el otro este es para este es el que como procesador para moler aquí se puede moler chicharrón queso pollo miren cuantos trae este 4 esta bien bonita no esta tan chiquita ven esta es la tapadera tiene que estar esta con este para que cierre si la ponen para otro lado no va a cerrar esta primer tapadera que saqué es la de la otra también ¿dónde está la de esta? este este esta no me da esto no me da después le voy a buscar y esta es la mera cabeza es la mera cabeza de la niña miren como agarra solo medio la había puesto y ya había agarrado bien miren se pega para que cuando esté moliendo no esté bailando ese era todo trae esta trae esta así lo voy a poner para que la agarré y trae los dos vasitos que es este aquí se hace la bebida y la echa en ese y vuelve a hacer otra y también puede usar este porque este se saca se saca este y se le pone una de las otras que trae sirve para licuar y sirve también ya para usarlo como vaso y trae trae la otra y trae una trae esta otra que parece que dijeron que era como para moler cosas que no son este muy fuerte este es como plástica entonces vienen las dos tapaderas de esa y esta es con la que se usa para para moler por eso vienen dos tapaderas de esa para para poder usar este también y ya ese se pone aquí y hacer jugo eso es lo que quería compartir con ustedes y este voy a hacer otro video mostrándoles como como vamos a hacer para para hacer los jugos porque pues yo es primera vez que agarro de estas tengo que aprender como van tengo que ver el manual primero para poder usarlas entonces después les vamos a estar compartiendo cuando estemos haciendo unos juguitos aquí viene el manual y estas cosas hay que mirarlas primero para para poder usarlas porque si los ponemos a hacer así nomás no le vamos allá ya es todo lo que quería compartir espero que les haya gustado y esperen el próximo video donde vamos a enseñar como usarlas porque las tengo que lavar primero así que eso es todo así que saludo a todos los nuevos suscriptores y a todos los que estaban antes un saludo para todos los que van a ver este video también y los que no están suscritos que se suscriban y que pasen feliz día feliz noche o feliz buenos días para los que están en otros países muchas gracias por ver mi video bendiciones para todos un saludo Gracias.